Hoy en Buendía recibimos a Maite Cáceres, es piloto de automovilismo. Una charla con el bicampeón mundial de Fórmula 1 fue decisiva en su carrera deportiva. Aspira a correr en Fórmula 1 o en la IndyCar y actualmente compite en el Campeonato Nacional de Fórmula 4 en los Estados Unidos. ¿Sos consciente, Maite, que sos un bicho raro? No, una uruguaya joven ya en estas ligas de la Fórmula 4, el automovilismo, no es muy común. No, no es común y me lo dicen, aparte, bueno, es algo público conocimiento, que es un deporte que, bueno, hay más hombres que mujeres. Y bueno, viniendo después de 12 años luchando con mis padres que no querían que corra y a los 17 dije, bueno, hasta acá ya está, es raro. Igual, 12 años es mucho tiempo, o sea, el mundo de los fiorros te gustó desde muy niña. Sí. ¿De dónde puede venir eso? Bueno, viene de que mi padre es piloto de rally y mi hermano también... Creciste en ese mundo. Claro, crecí en el mundo y desde la panza de mi madre, que voy a carreras, mismo acompañando a mi hermano, mi padre en los rallies por todo el Uruguay. Sí, fue... me encantaba el ruido del motor, ya subirme al auto, les pedía, por favor, que me subieron en el auto porque es algo que está súper natural en mí. Claro, pero en un mundo absolutamente masculino. Sí, 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 sí. En Uruguay mucho más, digo, no conozco, por lo menos no tienen mucha visibilidad mujeres que estén corriendo, ¿no? Hoy en día hay un crecimiento muy grande en lo que es el automovilismo, las mujeres corriendo, mismo de rally, karting, en el automovilismo está creciendo y eso es bueno, pero cuando yo era chica no veía mujeres corriendo y mismo decía, bueno, yo podré correr, o sea, existe la posibilidad porque subirme a un karting... Y tampoco se hablaba de oportunidades para mujeres como se hablaba hoy también. Claro, totalmente. Hoy hay muchas oportunidades y se están viendo y las estamos aprovechando por todo el mundo, pero claro que en ese momento era como impensable. Maite, ¿y cómo se da el salto al terreno internacional? ¿Cómo se da ese encuentro con SAIS, con el español, que como decía Jimena, te has contado que te marcó? Bueno, ese salto se dio a partir de que yo empecé a correr, empecé a interesarme en lo que son las fórmulas, me contacté con unos equipos para hacer unos test en 2020 y luego cuando hice en 2021 en las carreras acá en Uruguay de Fórmula 4, ahí hice mis primeros podios y me contactaron de la categoría W Series, que es la única categoría en el mundo que corren solo mujeres y que está de preliminar en la Fórmula 1. O sea, corren el mismo fin de semana y está todo subvencionado por ellos y me invitaron a hacer una prueba en Arizona este año, en 2022, que ahí fue cuando se me abrieron las puertas para ir a competir internacionalmente. ¿Y cómo te fue esa prueba? Me fue muy bien, no quedé dentro de la seleccionada, eligieron 14 chicas de todo el mundo, de ahí eligieron unas 6. No quedé seleccionada, pero me dijeron que había sido muy buena mi prueba y que lo único que me faltaba era experiencia, que claramente yo empecé a los 17, había chicas desde los 6 años compitiendo, ya me llevaban muchos años de ventaja. Y seguramente en lugares donde había más tradición. Y más pistas también, nosotros tenemos muy pocas, viste que salir de acá es difícil y allá en Europa esto es un poco más todo conectado. Claro, pero con esos consejos que te dieron también te cambia tu vida porque te condicionas. Te has organizado ahora justamente para lograr esas horas, tener más pistas y estar en lugares donde puedas correr. Claramente, sí, sí, sí. Eso, bueno, esa misma prueba me dio la oportunidad de que el equipo de International Motorsport me eligiera para poder competir en el campeonato nacional de Estados Unidos, Fórmula 4, que hoy en día es lo que estoy haciendo y que la verdad que es un sueño hecho realidad, que le dé un agradecimiento a ellos, como también a los sponsors que me acompañan acá de Uruguay. Maite, ¿qué tiene que tener un piloto, una pilota en este caso, si es así que se las nombra, una piloto cuando está...? Porque depende mucho, digamos, de la mecánica de automóvil, algo que tú no manejas, dependés de esos fierros para tener la velocidad correspondiente. Pero de vos, en tu formación, ¿qué tiene que tener un piloto para ser exitoso, para ser bueno? Primero, pasión. O sea, este deporte, si no tenés pasión, es muy difícil porque hay un montón de sacrificios que tenés que tener, ya sea de tu vida social, esfuerzo, dedicación, trabajo duro, gimnasio, mental, o sea, tenés que estar en buena forma mental, físicamente, una dieta específica, y bueno, y trabajar constantemente para que vos puedas correr, porque es un poco también lo que hago, y estudio, entonces tratar de armar tu vida, eso y queda muy poco espacio para lo que es como ocio, por así decirlo. ¿Qué estudiás? Voy a estudiar, ahora voy a arrancar, ingeniería química. Nada que ver con el mundo. Nada que ver, bueno, lo voy a tratar de llevar para el lado industrial de los combustibles, pero en realidad nada que ver, pero es otra de mis pasiones, que también las tengo en cuenta, pero bueno, es también congeniar las dos cosas. ¿Y cuál es tu proyecto de vida próximo? ¿Dónde vas a vivir? ¿Dónde vas a estudiar? Voy a arrancar a estudiar en Barcelona, en España, y luego los proyectos es seguir corriendo en Estados Unidos, así que voy a estar viajando. ¿Perteneces a un equipo, a una escudería? ¿Cómo se maneja el mundo para quienes están comenzando? International Motorsport, es el equipo que yo pertenezco, ese es el que estamos compitiendo actualmente. Bien, y digamos, ¿y después es una carrera ascendente hacia la Fórmula 1? ¿Funciona así? Claro, esta categoría es parte de la FIA, que tenemos Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1. Es la escalera a eso, no quiere decir que llegues, porque claro, a 20 plazas en la Fórmula 1, no hay un montón de pilotos corriendo en todas las categorías, pero es el camino indicado para llegar a la Fórmula 1. ¿Y qué pasa con las mujeres en Fórmula 1, por ejemplo? Y hoy en día no hay ninguna. No hay ninguna, claro. No hay ninguna. Pero si la hubiere, ¿estarían compitiendo en las fechas que estamos viendo ahora todos los meses? Sí, está la W Series, ya que te cuento que hay 18 mujeres corriendo solo en esa categoría, después lo otro es mixto totalmente, y bueno, se está tratando de conseguir una mujer que vaya a la Fórmula 1. Pero bueno, siempre decimos que el mundo, o sea, Uruguay es un país de igualdad, pero a veces faltan oportunidades, y yo creo que eso también pasa a la hora de la Fórmula 1. ¿Te imaginás que mucha gente se está enterando que existís y entonces a partir de ahora vamos a ser hinchas tuyos, no? Gracias. ¿Vas a seguir, representás a Uruguay o al integrarte a ese equipo tenés que tener otra nacionalidad? No, no, represento a Uruguay completamente, sí, de eso no lo cambio por nada. Me parece muy bien. Sí, sí, sí. Te agradezco mucho y toda la suerte del mundo. No, muchísimas gracias a usted por la invitación. Y vamos a seguir muy de cerca tu crecimiento. Muchas gracias.